Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. A sus 46 años, el actor dominicano radicado en México, Carlos de la Mota, se estrenará como padre. El mismo hizo el anuncio con una fotografía junto a su prometida la comunicadora Laura Pérez Rojas. Nos sentimos muy felices de poder compartirle que seremos padres. Dios nos ha bendecido y ha hecho realidad el sueño más anhelado por nosotros, ser padres. Estamos muy ilusionados. Te esperamos con ansias, mi amor. Así compartieron ambos en sus perfiles de Instagram. Este sería el segundo embarazo de la comunicadora, quien es madre ya de una niña. Como era de esperarse sus colegas tanto de República Dominicana como de México, no han parado de felicitarle y agradecerle por esta noticia. En abril de este año, de la Mota sorprendió a todos durante un evento privado al subir a la tarima donde un grupo de músicos estaban deletando al público con sus melodías para pedirle matrimonio a su novia. Que te adoro y que quisiera que duraras todos los días de tu vida conmigo y que tú cantes esta canción y quiero pedirte que te cases conmigo. ¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, qué bonito! ¡Felicidades! 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 Está tiempo de arrepentirse. No creo, no creo. Mira, Carlos. Gracias por ver el video.